Denuncia contra Humberto Masay publicó imágenes matando un jaguar. La gobernación ha sentado una denuncia en contra de un hombre que publicó fotografías de la casa de un jaguar en su cuenta de Facebook. Acabamos de sentar una denuncia, como ustedes pueden ver aquí, en contra del señor Humberto Masay que fue identificado en las redes sociales. La dirección de recursos naturales de la gobernación presentó una denuncia en contra del ciudadano que subió fotos al Facebook exhibiéndose con un jaguar. Que él hizo una publicación habiendo cazado un jaguar. Como ustedes saben, el jaguar es un ejemplar, es una especie en peligro de extinción y está ampliamente protegida por ley. Entonces ya el Ministerio Público hizo la recepción de la denuncia de la gobernación y ahora está en manos del mismo. Se cree que pudo haber sido en el Valle de Tucabaca. La sanción para el responsable sería de uno a seis años de cárcel. Tipifica el delito de destrucción, deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Estamos hablando de una pena de privación de libertad de uno a seis años.